...a Carolina Ornes, primera vez en este estudio, lo que no es poco. Nunca es tarde cuando la dicha es buena y es una buena instancia, valga la redundancia sonora, de poder conversar. Yo siempre digo, o estoy diciendo en esta segunda temporada, antes la idea era tomar unos mates y conversar. Ahora, el que quiera se trae su mate, pero la parte de conversar se mantiene. Carolina, gracias por venir, buen día. Buen día. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que no, que no conocía el estudio. Muy lindo, mucha suerte. Gracias. Ya sé que les está yendo muy lindo, así que, bueno, está bueno apoyar y darle para adelante a los emprendimientos locales. Y nos está yendo mejor porque tenemos una periodista en la mesa. En este programa le faltaba una periodista, insisto. Carolina, hay muchas cosas, muchos temas para poder conversar. No solamente porque es la primera vez que estás aquí, sino porque el escenario es absolutamente diferente al que había hace unos meses atrás. Pero a la vez, desde ese escenario diferente, hay que abarcar muchas cosas. Entonces, tratemos de, en el marco de esta conversación, abordar la mayor cantidad de puntos posibles. Porque hay cuestiones políticas, cuestiones presupuestales, hay situaciones de la realidad de las que uno, desde el construir de la noticia y en cada jornada se sorprende, se conmueve, las tiene que trabajar. Uno imagina también desde los lugares de responsabilidad que vos ocupás, que no hace tres días además que estás ocupando esa responsabilidad, que hace un montón de tiempo que tenés esa responsabilidad. Que también puede haber una planificación, puede haber un montón de cosas, pero hay realidades que son de un minuto al otro, con un escenario de emergencia sanitaria que impacta directamente en lo económico y social. Yo diría que la preocupación hoy de la ciudadanía tiene más que ver con estos dos elementos, que es la crisis económica y social de venida de la emergencia sanitaria, que es las cuestiones de salud. Es como una sensación que tengo. ¿Dónde poner el foco hoy? Bueno, qué pregunta, en lo que tiene que ver con las políticas sociales que está llevando adelante el gobierno departamental, yo digo que hoy estamos en un periodo de asistencialismo, porque esa es la palabra. Yo conversando decía que a veces le tenemos miedo a la palabra asistencialismo, yo creo que hay momentos como en una pandemia que no hay que tenerle miedo a esta palabra, que es así. Se le está dando asistencia a muchas familias que no tienen en este momento empleo, se le está dando la asistencia ya sea a través del comedor o de una canasta puntual de alimentos o de las dos lucosas, porque hay familias que reciben su canasta puntual mensual y reciben también el servicio de comedor. Familias que están compuestas por tres personas, por dos personas, pero también familias que son seis, siete, ocho niños y que hay que apuntalar y hay que acompañar. Yo lo que destaco de esta pandemia es el trabajo en red que ha sido necesario. Cuando hablo del trabajo en red, hablo de dos lugares que para mí han sido fundamentales para coordinar, que ha sido, bueno, el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente, de INAU, y el Ministerio de Desarrollo Social a nivel departamental. Por esto de que en el principio era el gobierno departamental el primer mes el que estuvo en la cancha, cuando recién arrancó, ustedes saben que, bueno, desde el día uno hasta el día de hoy, las puertas del área social, de políticas sociales de la Intendencia estaban abiertas. No sé, después tendríamos que cuando pase esto evaluar si estuvo bien, si estuvo mal, por los temas de salud, si nos exponíamos demasiado, si no. Será cuestión de evaluar al final de todo esto, pero sí yo creo que la oficina, si me preguntás a mí cómo lo evalúo, la oficina tenía que estar, porque la gente necesitaba una escucha en ese momento, no solamente que se le diera el plato de comida o la canasta de comestible o que se le hiciera de contacto con alguna institución. Para nosotros fue importante estar, cuando digo nosotros, digo todo el equipo de políticas sociales, los funcionarios, la asistente social y dos psicólogas con las que cuenta el equipo, y fue también importante en esto otro que no se ve de lo que es la pandemia. Aparte de eso, el trabajo en red que yo les decía con INAU y con el Mides, permitió en una segunda instancia unificar esfuerzos. Sabemos que INAU también daba su colaboración con las familias, con lo que era el servicio de alimentación, todos los CAIR, todos los centros de atención a niños, niñas y adolescentes. Sabemos que también en algunos momentos se dieron entregas de canasta, también sabemos que lo hizo por otro lado el Mide, a través del voucher o a través de la canasta puntual. Entonces, en la primera instancia, donde el gobierno departamental llegó a repartir más de 2.200 canastas, en el momento del ya, del aquí y ahora que había que solucionarlo, a la segunda instancia, la segunda entrega, fue diferente. Fue más planificado, fue más pensado, consensuado, en coordinación con estas instituciones. Y eso creo que optimizó muchísimo, creo, no estoy segura, que optimizó muchísimo los recursos de cada una de estas instituciones. Y bueno, y al día de hoy te puedo decir que la Intendencia tiene un número de canastas que no coinciden con las canastas que entrega. INAU, que son entregas puntuales, vamos a aclarar, o, bien claro, con el Ministerio de Desarrollo Social. Esto que en una reunión en la Torre Ejecutiva, en plena pandemia, nos enriqueció mucho con la OPP, donde estaba el ejemplo de Montevideo y Canelones, que ellos tenían un sistema donde intercambiaban los datos con el Mides, con el Ministerio de Desarrollo Social, ellos nos mostraron su forma de trabajo, cómo era el intercambio, y nosotros lo pudimos aplicar acá, quizás no de una manera tan macro como ellos, porque ellos ya lo venían realizando, pero bueno, la verdad que lo fuimos armando, se fue dando de a poquito, y lo que logramos fue eso. Sí, si me preguntás si en algún momento alguien recibió una canasta por dos lugares, quizás sí. Capaz que tampoco es lo importante, ¿no? Y yo diría que en ese momento no, y la verdad no teníamos en ese momento, era acción-evaluación, acción-evaluación. Es conocido por todos que el primer mes demoró la atención de Mides, por todo lo que fue el cupón canasta, la gente se tenía que anotar, mucha gente no tenía ni idea de lo que le estaba pasando, porque era así. Yo siempre digo, la gente, el peluquero, la manicura, el que trabajaba haciendo obras en su casa, perdón, el que trabajaba en una obra, yo qué sé, en una empresa de limpieza, en tantos lugares la gente se quedó sin trabajo, aquellos trabajos que nunca pensamos que iba a pasar. Gente, yo siempre hago el cuento de, por ejemplo, una masajista que trabajó toda su vida y que te dice, yo en este momento no tengo a nadie que va a mi casa, entonces yo necesito del apoyo. Y uno veía que la gente iba porque realmente el apoyo lo necesitaba. O sea, además no se sabía, de hecho en muchos casos todavía no se sabe hasta cuándo es. Entonces, esto que vos decís, la gente en ese momento fue de un minuto para el otro que se le desconfiguró toda la cuestión, pero además no había un horizonte. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta. Nosotros llegamos a recibir, ahora, mirá, estoy haciendo como este ejercicio con ustedes, porque uno no ha salido de esto, entonces uno como que sigue en esta rosca y a veces es necesario esto de alejarse, mirar. Bueno, la idea de la entrevista y de conversar pasa por estos lugares, ¿no? Por descubrir en la conversación esas cosas. Sí, en un momento era tal la locura, podríamos decir, que teníamos. Acompañeros, bueno, embolsando la leche, embolsando el arroz, recibiendo donaciones, armando canasta. Y por el otro lado teníamos más o menos, no quiero mentirte, pero unos 10 vehículos, contándolos del municipio, que salían para un lado y para el otro con canasta. O sea, recibíamos a la gente en AFE, recibíamos a los alcaldes, recibíamos las llamadas de la junta. El call center explotaba. Nosotros terminábamos el día y nos pasaban, cuando digo terminábamos el día, aclaremos de atención al público. Y el call center nos pasaba por correo 4 o 5 planillas que recibían en el día de gente de diferentes puntos del departamento que necesitaban y pedían ayuda. Vuelvo a insistir, en ese momento uno daba la respuesta a todos y quizás nos equivocamos, alguno no la necesitaba. Me jugaría a decirlo que fue muy poco ese número de personas que llamaron y no lo necesitaban, porque de verdad estábamos pasando un momento muy jodido. ¿En algún momento alarmó el número de personas que sí necesitaron la ayuda? Sí, cuando veíamos que en los comedores ya no podíamos más o cuando alguna compañera del comedor nos decía, ya está Carolina, acá no podemos cocinar para más gente. Era como, no era que no querían, que las compañeras me mostraban. Salir a comprar ollas, cucharones, esas cosas que uno no las va viendo en el momento, pero había que hacerlo. Bueno, plantear la SECOED que llegábamos hasta acá, que qué pasaba, tomar la solución, qué pasa si mañana se incrementa el número. Y bueno, y ahí, ¿qué pasa con Ciudad del Plata? Gran pregunta también. Las ollas populares crecían, el gobierno departamental tenía que dar una respuesta, evaluar esto de cómo llegaba la comida para estos 500 usuarios a Ciudad del Plata, el traslado porque allá no teníamos ningún lugar para cocinar para tantas personas, Libertad había colapsado porque cocinaba, la infraestructura de Libertad es para cocinar para unas 200 personas, el máximo que ha tenido ha sido 115, 110, como muchos, vamos a ponerle 120. Pero en un momento cocinaban para 300 de Ciudad del Plata, para 300 de ellos, y no daba lugar, no daba el espacio. Nos enfrentamos a la situación de coronavirus de Libertad. En el propio centro. En el propio centro, ahí hay que cerrar. Compañeros administrativos que pasaron a realizar este otro tipo de tareas, y yo decía, esto de que no existió la queja, era necesario, como empleados de servicio público, lo tenían que hacer, y bueno, y tenían que irse a Libertad, a servir el batallón que entra en escena, ahí que evaluamos que nos podía ayudar para colaborar en Ciudad del Plata, y hasta el día de hoy, que se está trasladando la comida, en ollas especiales, con la ayuda del batallón de infantería, todos los días a Ciudad del Plata, para cubrir entre 440, 500 personas, ha sido el pico máximo, en dos lugares, que ha sido Ciudad del Plata, Playa Pascual, precisamente, y Delta, que ahí sería frente a la plaza de Delta, el corazón de Delta, bueno, allí estaba la, hasta el día de hoy está el servicio de comedor, en un lugar donde se servía merienda para niños, o sea, nada que ver el servicio, pero ahí también tuvimos que sumarle todo lo que era el tema del nacimiento de las ollas populares, que nacían, o sea, que volvían a, hacía muchos años que las ollas populares no se ponían sobre la mesa, y bueno, esto a nivel nacional, de que INDA no estaba de acuerdo, por los protocolos, ustedes recuerdan todo eso, bueno, qué opción iba a tomar el gobierno departamental, qué lugar iba, desde qué lugar iba a estar, cómo se iba a implementar, bueno, se decide que el gobierno departamental colabora con las ollas populares, bueno, este, en qué colabora, en qué tiempo, cómo iba a colaborar, recorrer Ciudad del Plata, visitar las ollas, poner un compañero referente para hablar con todas las ollas populares, explicarles cuándo sí, cuándo no, porque imagínense que todo esto llevaba a cifras de millones de pesos que se fueron gastando, que yo siempre aclaro, porque me interesa aclararlo, que yo no manejo dinero como directora, yo lo único que hacía era las guías de las compras, y después todo se hacía a través de lo que son las oficinas de... Hacienda. Hacienda, perdón, las oficinas de Hacienda, ellos se encargaban del pago, de los proveedores, de si eran compras directas, si eran licitaciones, eso lo manejaban ellos porque realmente era necesario, porque era mucho lo que había que comprar, tratando también, y creo que cumplimos en eso, de comprar a comercios de Ciudad del Plata, a comercios de San José, a comercios de Libertad, que cumplieran también con todo, ¿no? Porque tenían que tener su rupe, tenían que tener su... Realmente fue, es una tarea que se ha venido, fueron unos meses fuertes de trabajo, quedan esto de hacer una evaluación final, de pensarnos que ahora, quien esté al frente del gobierno en los próximos años, departamental, tiene que tener esto sobre la mesa y sobre su plan de gobierno, porque es algo que yo creo que nos enseñó a que tenemos que estar preparados o tener alguna planificación puntual. Nosotros lo máximo que hicimos fue, a través de ese COED, el tema de las inundaciones, eso fue lo que le dio al equipo de políticas sociales como esto de estar preparado para andar y el andar en territorio, el ir, venir, estar con la gente, los comedores que a veces pasaban de cocinar a siena, bueno, lo implementaban a 300 por las inundaciones, a 400, capaz que a 500 también con las inundaciones grandes. Sí, en 2016. Sí, y cuando llegamos a tener también, después del 2016, que tuvimos 3 gimnasios también. ¿En 2018? Sí, 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 yo ya estaba en la dirección, ahí tuvimos que cocinar para un número importante, eran las 4 comidas del día, o sea que también, eso le dio rodaje como para estar mínimamente preparados para esto, pero ni siquiera los hornos con los que contábamos nos servían para hacernos cargo, para cocinar para más de 2.000 personas como se estuvo cocinando en un momento, entonces, bueno, la verdad que sí, que se tuvo que adaptar la estructura y adaptar los recursos humanos y bueno, y acá vamos en la segunda instancia, esta segunda instancia donde pudimos pasar a, bueno, el agradecimiento y el enojo también, porque, bueno, en este momento es donde nosotros podemos, las instituciones públicas abren sus puertas, nosotros le podemos pedir a todos la información necesaria, realmente en estos momentos quien está yendo a los comedores tiene que cumplir con todos los requisitos que en su momento pidió INDA, o sea, estar sin empleo o tener un empleo con recursos muy bajos, de acuerdo también al número de hijos que tiene en la casa y el ingreso que tiene, si tienen o no el derecho a acceder, etc. En este momento estamos en la segunda fase donde, por un lado, tenemos una vuelta a la normalidad, que no es tan a la normalidad, lo creo yo desde mi humilde lugar. Sí, de normalidad tiene poco. Bueno, yo creo que esto de que los chicos no pueden ir totalmente a las escuelas, ya también, porque un padre tiene que pagarle a alguien para que cuide a su hijo, ya eso está cambiando la economía de una persona que gana un sueldo básico, eso es claro. También estamos hablando, empecé por lo más sencillo, porque hay que salir a trabajar. Sí, el que puede salir a trabajar. Sí, el que tiene trabajo, el que puede. El que tiene su trabajo, muchos lo perdieron y no lo van a recuperar, porque es así. Después también esto de las personas que por motivos de salud tienen que quedarse en su casa por temor a lo que puede llegar a pasar, por esto de que a veces las cifras cambian y la cantidad de casos COVID van alterándose y van variando. Si bien todos tenemos que estar preparados para volver a una nueva normalidad, creo que tiene que ser muy lento. De esa manera lo estamos haciendo desde el área social. Se está acompañando a las familias, continuamos con la atención en todos los centros. Ciudad del Plata sigue siendo atendido. Las ollas populares hasta el momento también la última entrega que se hizo a las que se encuentran hoy funcionando. ¿Cuántas son? Eso, mirá, eran unas 10, no quiero ahorrar, andaba con los papeles, pero mirá, 10, 11, Ciudad del Plata, 7 meriendas. Después tenemos una en Libertad, otra en Quillú. Tenemos acá en San José, teníamos dos, ahora Oscar Castro ayer me comunicó que no va a seguir con la olla. Y tenemos en Esilda Poliar, una que en realidad no funciona todos los días, funciona una vez, está a cargo de todo el equipo Paula Luzardo, que creo que funciona una vez a la semana o dos veces a la semana. Con ese panorama nos encontramos hoy, pero esto se va evaluando todas las semanas, se va llamando por parte del equipo técnico, tenemos una licenciada en psicología junto al compañero Fabián Berdino que están trabajando en esa área. Y bueno, tenemos también asistente social que nos ayuda, en este caso es Lisset Fabre, el asistente social que trabaja que trabaja con el tema de las ollas populares, pero bueno, también ellos piden una respuesta más sólida, marcan la necesidad de que solo con lo de la intendencia no alcanza, que la gente que colaboraba ya no colabora, porque también se sabe que el comerciante no puede estar colaborando cinco o seis meses y para siempre. Y bueno, y ver qué pasa con este número de personas que concurren a esas ollas, que no es un número bajo, estamos hablando de ollas que atienden 80, 90 familias, otras que atienden más de 100, y bueno, después tenemos algunas más pequeñas como las meriendas, que atienden 60 personas, 70 personas, que tampoco es poca cosa. Así que... Carolina, pero a ver, ya dijiste, ya me diste pie para tres, cuatro cosas que las anoté. Sí. Aún así, en este escenario, donde todavía, de alguna manera, el impacto continúa generándose y no está claro hasta cuándo, lo decías como al pasar, ahora hay que presentar la documentación. ¿Es tiempo para eso? Es decir, ¿la situación ya se entiende desde las autoridades que amerita pasar un rasero? El tiempo... Nosotros no estamos... Yo te voy a contar lo que estamos pidiendo un poco. Y en realidad lo evaluamos para esto de... Que también encontramos del otro lado la queja. La queja del dueño del almacén chiquita, que sí, va al comedor, tiene la canasta y tiene trabajo. La queja del que iban en el auto a buscar la vianda, la queja... Esa siempre está... Esa siempre. Esa aparece siempre. Siempre. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a pedir lo básico. ¿Qué le pedimos hoy a la gente que va al área de políticas sociales para acceder al comedor? Mirá, le pedimos las cédulas, que en realidad, si no tienen cédula, le pedimos que se acerquen a Mides para poder sacar su cédula o ver si tienen la posibilidad, porque no sabemos si les corresponde o no. Pero si no tienen la cédula, le pedimos que lleven una constancia policial. Le pedimos un papel de atención, ya sea de salud pública o privada, para saber qué cobertura médica tiene. Le pedimos el papel de la escuela para saber si los chicos están recibiendo lo del comedor o no, porque nos parece importante de esto de, bueno, de no superponer esfuerzo o de in-out si los chicos se llevan la vianda para su casa también en clubes de niños o CAIF. Y luego se pide un papel de BPS, donde el papel de BPS nos dice si la persona está activa o no. En caso de que esté activa, le pedimos un comprobante de recibo de sueldo. Y bueno, y lo hemos encontrado con sueldos muy bajos, que realmente amerita una ayuda. No es que si BPS dice que está activo, la persona no va a tener derecho al comedor. No, al contrario. La idea es que la persona se acerca, muestra su documentación. ¿Y hay un tope o hay un grado de flexibilidad? Eso. Porque no es lo mismo percibir un salario y ser tres en una casa que percibir un salario y ser seis o siete. Si nosotros tomamos el tope de INDA que no se ha cambiado, que viene de hace mucho tiempo, estamos hablando de unos siete mil, ocho mil pesos. Que en realidad nadie vive con ese dinero. Porque lo sabemos. Todos nosotros tenemos una familia, una casa, es la realidad. Entonces lo que nosotros hacemos es ver realmente cuál es su recibo de sueldo y ver la composición del núcleo familiar. Para nosotros es importante eso. Por esto que tú me decías, no es lo mismo una persona de 13, 14 mil pesos que vive solo a una persona que tiene una familia. Sí, que con esa plata tiene que mantener una familia. También vemos si está pagando un alquiler. Porque de verdad nos parece importante y no es lo mismo y estamos en un momento difícil. Eso también. BPS, nos pasa que hay personas jubiladas que en realidad hay jubilado, el que tiene una buena jubilación no le correspondería porque ya con 9 mil pesos no le corresponde. Pero bueno, sabemos que un jubilado que muchas veces nos presenta su recibo de sueldo con descuentos de crédito que sabemos que es un tema muy conocido frente a las personas mayores te dicen que ayudaron a un hijo, a un nieto y el recibo de sueldo está comprometido ahí y bueno, y también colaboramos. Entonces, no es que nosotros estamos llevándonos por una tabla de INDA que nos dice esto sí, esto no. Estamos tratando de ordenar un poco la casa con algunos aspectos y coincido como me decías tú de que no es el momento de pasar raya y decir, bueno, no cumplí los requisitos esto no va. Es el momento de empezar a ordenar las cosas pero viendo esa funcionalidad. Pasó la locura, digamos, pasó la vorágine y de a poco... Pasó la locura y ahora estamos de a poquito en esta mirada que también lo que yo hablo con los funcionarios yo lo digo y siempre ha sido así. El gobierno departamental no tiene técnicos atendiendo al público. Son funcionarios administrativos. Eso hace que la mirada sea diferente. Lo que sí tengo funcionarios administrativos atendiendo al público con una sensibilidad y con una empatía importante que lo que yo les pido a ellos es la consulta. La consulta permanente al equipo técnico. O sea, ante una duda o ante una situación que no cumple los requisitos, bueno, preguntemos. El equipo técnico está. El equipo técnico no atiende directamente al público, o sea, no está detrás de un escritorio atendiendo público, pero sí lo que hace es evaluar todas las situaciones, igual que las situaciones de canasta. A veces nos pasa que viene, mirá, viene una señora embarazada, una muchacha joven, vive sola, está de cinco meses, dice que hace dos días que no come. Nosotros coordinamos una entrevista con el Ministerio de Desarrollo Social, con cualquiera de las técnicas que realmente el trabajo ha sido impecable en este tiempo pero ¿qué pasa? Sabemos que demora el día que la citan en el momento pero no en el momento le van a dar la solución. Bueno, ahí nosotros llegamos con una canasta, llegamos con la vianda del comedor porque hay situaciones que con la vianda sola no alcanza, que realmente hay que complementar y ahí hablamos de personas mayores, de niños, de niñas, de mujeres embarazadas, mujeres amamantando que también lo necesitan y bueno, y población en general, tenemos personas, contamos con una canasta especial para diabéticos, también para celíacos, eso también se tuvo que ir, yo soy diabética señora, a mí esto de lo que me da no me sirve nada y bueno, hay que prepararlo, hay que adaptarnos, realmente tuvimos que empezar y tiene un costo muy elevado la canasta para diabéticos, lo mismo la canasta para celíacos, uno cuando se pone a vivir todo esto empieza a darse cuenta de otras cosas también, quizás que dos canastas y media es el costo de una canasta mínima para celíacos y mínima para diabéticos. Carolina, de todas maneras, estas solicitudes, estos requisitos que ahora se están requiriendo, ¿tienen que ver con la disminución de personas que se ha registrado, por ejemplo, en los comedores o quienes reciben las canastas alimenticias? Y yo creería que puede que sí, una parte, no hay dudas que sí, y después tenemos también personas que han podido empezar con su trabajo, como yo te decía, el peluquero ya empezó a cortar el pelo, el masajista ya empezó a trabajar, bueno, todo el tema de obra ya comenzó también, entonces yo creo que de a poquito esa gente que iba solo exclusivo a pedir esa ayuda, ahora no está concurriendo al comedor, quizás está sí recibiendo la ayuda puntual de la canasta, que es una ayuda que le sirve porque te dice recién empecé, si yo antes podía hacer diez cosas en el día, pongo el ejemplo del peluquero, del masajista, de la obra, son los que se me vienen, mucha gente, pero podía hacer cinco masajes, ahora puedo hacer dos, entonces no tengo que ir al comedor porque para la diaria saco, pero la ayuda puntual de esta canasta me viene bien, y bueno, y cuando cumple con los requisitos básicos y la asistente social evalúa que puede ser y que tiene que ser, ahí llegamos, a veces pecamos quizás por llegar un poco más, pero bueno, en este caso yo lo veo que es acertado y también esto de que se ha disminuido el número de la entrega de canasta por este trabajo en red de que bueno, por supuesto que si está recibiendo una ayuda de Mides no va a recibir otra del gobierno departamental, no estoy hablando de temas comedores, estoy hablando de temas canastas, entonces bueno, también pudimos lograr identificar a través de Montevideo el grupo de Meretrices de San José, generamos ya dos reuniones porque también era una población que estaba sin asociarse en otros departamentos, sí, estaba asociada, no hemos llegado a todas, quizás ahora alguien me está escuchando y quiere acercarse a AFE para formar parte de este grupo que realmente plantearon cosas que les estaban sucediendo y muy importantes en esto de la pandemia y bueno, era una población que a veces no se animaba a solicitar una ayuda por ser juzgado y bueno, la verdad que la ayuda de lo que es la psicóloga que trabajó con este equipo de mujeres fue muy interesante y que continúa el trabajo con ellas también, grupos de pescadores que también se unieron y bueno, fuimos a su lugar y nos plantearon su situación y que ahora nos plantean que bueno, que ya han podido mejorar la situación y que están entrando y que están sacando pescados y que etcétera, digo, también en lo personal a mí me ha permitido una llegada mucho más fuerte a territorio de conocer estas realidades de lleno que quizás en estos cuatro, recién va a ser cuatro años en septiembre pero quizás no lo pude ver o no llegué o no se dio la oportunidad esto sirvió para mucho. El sacudón fue grande. Pero bueno, lo dijiste como al pasar y ya no lo conocemos de memoria, yo politizo todo, siempre me encanta, es una cosa que me encanta politizar todo. Sí, es mi forma de vivir la vida. Pero lo dijiste como al pasar, dijiste, una reunión en torre ejecutiva miramos las experiencias de Montevideo y Canelones, no dijiste de Flores y Floridó, dijiste de Montevideo y Canelones y utilizaste esos ejemplos para hablar del cruzamiento de datos. Ah, sí, era metropolitana, quiero aclarar, no fue porque y fue porque me citaron, no es que yo los meté. A donde voy con esto es, entonces esta experiencia de trabajar tan en conjunto entre los diferentes organismos cruzando las bases de datos no es un invento para San José, digamos, ya se venía aplicando en otra. No sé, mirá, te digo la verdad, no tengo idea cuándo comenzaron ellos, no sé si fue ahora con la pandemia porque el marzo yo escuché a la directora de Desarrollo de Canelones que me encantó, fue un placer escucharla, me traje muy buenas ideas de, yo siempre digo que está bueno reconocer cuando sacamos ideas y para mí Canelones en políticas sociales trabaja impresionante, siempre digo con el Congreso de Intendentes me encanta escuchar a las mujeres de Canelones como le digo yo y traer experiencias y ellas también se llevan experiencias del resto de los departamentos sé que comenzó Canelones pero no sé si comenzó años anteriores o ahora a principio de la pandemia y bueno cuando yo llegué yo llegué el mayo a reunirme con ellos ellos hablaban como que ya lo venían realizando en abril digo porque de alguna manera el tema de cruzar los datos y de que no sea un invento de San José no, no creo digo hasta de la cercanía física de la oficina del Mides en Afe junto a políticas sociales generó un ruido político sí creo que generó un ruido político más fuerte del que se dio me parece porque yo siempre digo que el tiempo pone las cosas en su lugar y va demostrando quién tiene razón y quién no a veces uno sale enojado a contestar y viene a veces de loco capaz en definitiva también y perdóname el paréntesis capaz que todos tienen razón lo que pasa que están viendo la realidad de diferentes sí capaz que sí pero es claro que la gente que va a Mides tiene claro lo que es Mides y quiénes las atienden o sea nosotros no atendemos línea directa funcionarios de Mides a la gente que va a preguntar sobre Mides incluso los compañeros Mides esto es la intendencia hay que decirle a la gente eso a veces porque le erra de puerta esto es la intendencia Mides está al lado las compañeras las técnicas lo van a atender nosotros no sabemos si Bruno Danzó a qué fue a Mides nosotros no tenemos idea de eso sabemos de quiénes a nosotros como gobierno departamental nos preguntan y bueno y atendemos esto del cruzamiento de datos cuando vino Armando Castaindevá que vino con la noticia no tengo idea si fue una novedad de Armando o no la verdad él vino lo planificó acá a San José y San José comenzamos a hacerlo al principio nos costó porque no entendíamos cómo también tanto las técnicas de Mides como nosotros nos costó igual les digo nosotros todavía no tenemos los programas que están usando Canelones y Montevideo esto ha sido más un trabajo de muchísimo trabajo que podría ser más fácil de generar las planillas de dársela a los técnicos de Mides de que ellos las revisen después dárselo más artesanal artesanal dárselo al encargado de cómputo del gobierno departamental Martín Ponsetti que nos ha dado una mano tremenda porque él mismo yo le digo ¿cómo hago esto para que no se me repitan? ha sido muy artesanal la verdad que de ambas partes los funcionarios han puesto muchísima disposición y se ha logrado esto si me preguntás estaría bueno averiguarlo si esto se hacía antes de la pandemia o fueron los primeros departamentos que empezaron con esta tarea y luego se sumó San José y así se fueron sumando porque por lo que sé es una tarea que se está realizando en varios departamentos esa respuesta no te la puedo dar no quiero decirte algo que no es después la mirada a esta política sí sabemos que es claro que a mí me identifican 100% a la política porque siempre estuve militando con una lista también eso también ocupás un cargo político o dirigente por supuesto todos sabemos que no eso son etiquetas que uno en estos lugares no se las va a sacar porque los cargos son políticos y es claro y que bueno sí ahora también hay algo claro la canasta no no la dio Carolina Orne la dimos todos porque las canastas de la intendencia se compran con los aportes de todo y Carolina Orne no es la cara bonita que da la canasta también ha sido la cara de que dice no ha sido de la cara el enojo ha sido porque yo soy una directora que si no estoy en el territorio tengo muchas cosas a mejorarlo tengo muy claro porque esto no es pero tengo una característica a mi favor que sí la reconozco que es que si no estoy en el territorio estoy allí estoy en el edificio todo el tiempo un vidrio de por medio y con la gente y cuando alguien se enoja y trata mal el funcionario que pasa también salgo a ver qué está pasando cuando alguien quiere que no yo quiero que me atienda Carolina salgo a ver qué pasa pero también a veces miramos lo positivo de que bueno la canasta el voto para mí eso queda tan tan frío porque pienso no usted el que lo dice del otro lado tan fácil comprar a la gente con un voto con una canasta ahora si me preguntan con cuatro años de gestión ir a golpearle a un vecino y pedirle un voto porque estuviste acompañaste no sé personas que estaban en una situación y trabajando en red lograste que estuvieran en otra y bueno y capaz que sí que antes de darle el voto a alguien que no conocen te lo dan a vos yo lo vi muy frío el hecho de que la canasta para el voto yo hay gente que ni le vi la cara nunca hay gente que no sé ni quién es tapabocas acá y mucha gente que no era del partido nacional que estaba ahí nosotros no le preguntábamos de qué partido era ni a quién pertenecían nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer porque creo que ahí ya estaríamos yendo en contra de toda la democracia y bueno y sí yo como dice yo me la banco es parte de la regla de juego y sé que el que está del otro lado también va a decir ah che pero ahora esto le da la posibilidad de tal cosa mismo a veces pasa dentro de de nuestro propio partido ¿no? vamos a lo que es el lugar que tiene Carolina o el lugar de entonces bueno uno eligió estar en este lugar y después de unos cuantos años de terapia puedo decir que el día que ya no pueda más o que no lo no lo aguante más esto a veces esto de que vos abrís el Facebook y ves como las críticas gruesas las duras las que pegan fuerte a veces uno se queda como quiero esto para mi vida nos pasa eso nos pasa creo creo que nos debería pasar a todos los políticos a todos los que estamos en esto si no es preocupante si no nos pasa pero bueno si no queremos más esto vamos a tener que dar un paso al costado es así es la realidad este yo lo que sí siempre digo es que y creo que eso lo conversamos que las puertas de AFE siempre están abiertas para todo el que se quiera acercar un día un dirigente del partido colorado este sale en un medio de prensa hablando de que se hacía política a través de las canastas y yo no no podía creer porque la semana anterior esa persona había estado conmigo y yo creyendo como alguien del partido colorado iba a ser director del MIDE yo hasta creí que esa persona venía interesada porque iba a ocupar el lugar de MIDE y la verdad le dije mirá yo te cuento todo cómo estamos trabajando no tengo problema le mostré le mostré las fichas que hacíamos le mostré cómo hacían las asistentes sociales le dije mirá cómo se hace las personas ingresan esto, esto todo viste cuando vos decís me desnudé frente a esa persona así fue se le mostró todo cómo se hacía y después me llamó la atención la verdad me llamó la atención porque quizás si hubiese sido de otro partido o de otro sector que no hubiese estado en contacto que no sabía pero yo digo de cualquier lugar cualquier edil departamental que quiera venir van no yo no tengo problema si estuvo el diputado conmigo hablamos por teléfono se quitó muchas dudas el diputado del partido Frente Amplio Nicolás también en algún momento me dijo Carolina hay una olla popular que nos está apoyando en tal lugar yo te pido que vayas y evalúes la verdad un ida y vuelta que me parece importantísimo porque es el diputado del departamento lo escuché le devolví su llamado le conté la visita al lugar esas cosas que me parecen que construyen en estos momentos este bueno después también con Rubén que diálogo hay no con Rubén no lo nombré porque sabemos que hay un diálogo con Rubén con Carlos Daniel Camil una cosa es participar en el mismo equipo político y otra cosa es mantener un diálogo no no si hay diálogo él realmente se interesa me pregunta ahora por ejemplo me hablaba de qué pasaba con las ollas populares viste que hay una movida el 30 me dijo qué pasa con las ollas me podés decir cómo está funcionando el tema de las ollas cómo no si te digo te cuento porque también esto yo digo que es la característica del maestro esto de todo tenerlo documentado planificar todo eso es es importante y lo tenemos y como yo no me llevo muy bien con los dispositivos soy media bruta en eso todo lo tenemos virtual y en formato papel entonces capaz que alguien piensa qué retrograda esta directora pero es la verdad no le voy a mentir lo tenemos de las dos maneras yo digo a mí me enseñaron que el papelito es el que nos guarda todo y el papelito el papelito está entonces de verdad yo no tengo inconveniente de que vayan y más en esta época que sé que que da para la duda que da para para todo esto de que vayan de que conversen he tenido contactos con ediles de diferentes perdón con figuras políticas de diferentes partidos políticos que me han dicho Carolina hay familias que la están pasando mal en tal lugar Carolina hay familias que y he escuchado a todos todo lo que han me han llamado yo los he escuchado o los que han ido por AFE los he escuchado y bueno y desde ese lugar estoy traté de construir y bueno y de verdad en este momento de pandemia en ningún momento traté de bueno de esto de mirarlo para el lado del partido nacional y sacamos no no lo hice incluso vuelvo a decir no me gusta dar nombre pero he estado coordinando con con actores políticos de todos los partidos que me llaman y que me dicen y que especialmente en Ciudad del Plata también choqué como pasó con el caso Rebeldía Organizada y hablé y contesté y volvimos a encontrarnos y volvimos a pensar juntos cómo se podía trabajar eso también fue parte de todo este proceso pero bueno este por acá vamos y ¿hay un nivel de diálogo de interacción incluso de de discusiones diferente en la cortita en el por abajo a lo que a veces sacamos nosotros en los medios? sí sí hay yo a veces soy como muy soy como no yo soy muy exigente con la gente a mí me gusta darle respuesta y a veces capaz que exijo más de lo que se puede arriba o capaz que que no muchas veces no coincido y está bueno eso porque el día que a mí me digan lo que tengo que hacer yo creo que sí seguir los lineamientos vamos a aclarar porque después las cosas se sacan de contexto a mí me encanta esa cámara no yo te pido que no justo esta frase no yo soy muy respetuosa de de mis de mis mandos siempre lo he sido en los lugares donde he trabajado porque así me me formé pero sí me gusta ser una persona que conversa que tiene su espacio y donde estoy lo tengo por eso es que me gusta lo que hago y estoy conforme en el lugar en el que estoy de poder decir esto me parece esto no por acá no vamos qué es lo que está pasando en este momento la pregunta que me estoy haciendo es bueno qué políticas sociales departamentales vamos a ir pensando o vamos ya ya no ir pensando ya vamos a ejecutar con el tema laboral qué podemos hacer cómo podemos pensar en formación para el empleo para toda esa gente de Ciudad del Plata que está sin sin nada qué le podemos brindar tenemos la herramienta de la olla popular donde están identificadas las familias muchas mujeres madres solteras con hijos bueno para qué lado podemos agarrar estoy hablando ese tema con el director de desarrollo también siempre trato de no quedarme con la canasta y lo otro sino de ver lo que se viene después también esto de la pandemia me ha llevado a que me gustaría avanzar en otros temas tener reuniones a nivel nacional porque a ver no nos vamos a mentir esto es claro ustedes saben que no es lo mismo yo en un mes de gobierno no hablé en cuatro perdón en estos meses de gobierno del partido de la coalición yo he podido llegar con línea directa lo que no pude llegar en los años anteriores capaz que no es que porque también lo voy a aclarar no es que no me atendieron es que no tenía ni el número es así tampoco voy a decir que no me atendieron porque sería una atrevida de mi parte si digo que alguna vez llamé y no me atendieron no es así es que no tenía los números para acceder y la confianza tiene confianza eso de decirle che mirá a mi me está pasando esto mirá me está pasando necesito de llamar a INDA mirá necesito yo ya no doy abasto ya no sé no me dan más los rubros para comprar la carne no me dan más los rubros para la fruta ¿cuándo va a llegar lo de INDA? lo necesito ya bueno mirá si vos tenés un camión así así hoy se puede hacer telefónicamente antes era mandar la nota sí porque si no te estaría mintiendo es así ¿está? entonces eso que está bueno desde mi lugar para en este momento de pandemia agilizar cosas lo he podido lograr lo que no he podido por ejemplo es llegar a reunirme por temas de políticas sociales que me interesan y que quiero ver cómo podemos planificarlo con una coordinación de una intendencia nacional y departamental no sé si llegaré porque sabemos que este periodo de gobierno termina ahora en noviembre pero bueno uno lo va intentando va tuve una reunión con con Mónica Botero tratando de de hablar sobre bueno el tema que está sobre la mesa este hogar para de atención para mujeres víctimas de violencia en eso sí he ido avanzando con ella que me ha podido recibir en INJU también es una situación que me parece esto de que el impulso se termina en agosto me parece bueno qué va a pasar en San José me parece un tema importante a coordinar y ya les paso a contar que el viernes está el director de INJU acá en San José también el accedió a conversar a ver cómo cómo vamos a a coordinar las políticas nacionales y departamentales y bueno y como que recién estoy empezando a dar estos pasos que para mí son necesarios porque bueno porque hay que replanificar cuando un gobierno nuevo ingresa sabemos que no es no es el mismo actuar no es el mismo accionar y que hay que que pensar qué sigue qué no cómo seguimos porque camino vamos eso me parece importante así que bueno por ahí va tu idea y acá a la dirigente política la integrante y a quien encabezó la lista 50 en el último proceso electoral departamental lo recuerdo es un dato que no es menor el diputado nos dijo que la intención de las 50 era que volvieras a encabezarla vos que hay un esquema que no se puede pero lo digo para refrendar el lugar político que claramente tenés dentro de las 50 entonces voy a la mujer política en este caso qué hay después de noviembre cuáles son tus intenciones cuáles son hay propuestas yo qué sé mirá yo te iba a decir yo tuve a través de Rubén una propuesta nada nada grande pero algo a nivel nacional y después acá ustedes saben que mire yo tuve una propuesta a mí personalmente en lo que por la situación puntual que estoy pasando que estoy siendo madre a los 40 años de un bebé que tiene un año y que no estaría fácil que me está demandando más tiempo del que pensé y que no es fácil tener un cargo político y un cargo de confianza con un bebé esto de que hablamos a veces de la igualdad y cómo cuesta este bueno decidí tomar la decisión de quedarme acá en el departamento pero eso fue personal no porque también no se me dieran oportunidades sí se me dieron pero bueno en la vida a veces uno tiene que elegir y en este momento yo elegí quedarme acá he trabajado con Ana en el plan de gobierno de la dirección de políticas sociales ella todavía saben que no tienen sus cargos dados no voy a yo a decir algo que no es acá quedan meses de campaña hay que ganar una elección pero bueno mi idea es continuar el trabajo en lo departamental por ahora no tengo otros planes y te justifico el porqué cuando me me dijeron Mides hay algo bien claro que eso creo que también un día lo conversé contigo Bruno y era esto de que Mides tiene sus programas ya los tiene o sea por ejemplo programa personas mayores ya está armado con lineamientos con acciones viene una persona de Montevideo de la dirección de personas mayores y ejecuta Uruguay crece contigo pasa lo mismo INJU pasa lo mismo etcétera yo siento que desde el gobierno departamental nosotros tomando las políticas nacionales porque a ver es claro que sí que yo estos cuatro años tomé siempre las políticas nacionales las adapté al departamento porque no iba a ir si todos vamos para el sur yo no iba a ir para el norte esto es claro porque eso ha sido tema de tertulias y me parece y sí ha sido así cómo no que estuve de acuerdo con muchas cosas sí con otras no y voy a seguir no estando de acuerdo y bueno y acá en este gobierno creo que me va a pasar lo mismo porque ningún gobierno es 100% yo apuesto a que con este pueda tener más coincidencia porque es el gobierno para el que yo trabajé ahora en cinco años evaluaré y te diré ¿no? que sí que no porque también está bueno hacer ese ejercicio de que no todo está bien y que hay cosas que tenemos que cambiar entonces con respecto a lo que yo hago en la intendencia es que me permite las políticas nacionales traerla al territorio pero a actividades más puntuales de cercanía a la gente que es lo que yo digo desde estar en una lotería en BPS con las personas mayores y donde yo dentro del plan de acción nacional tomo la parte de sensibilizar y de acompañar a las personas mayores y la transformo en un cine en una lotería hasta poder estar en un barrio en un centro comunitario llevando actividades deportivas llevando un taller de manualidades tengo recursos para manejar que no los tengo en MIDE en MIDE son programas que ya están pronto que vienen desde arriba y que hay que implementarlos y ejecutarlos que ahora se están cambiando además por otra parte sí también nosotros acá desde el gobierno departamental yo propongo con mis líneas de acción con mis ejes propongo realizo un expediente propongo el objetivo el objetivo digo por qué y para qué y lo realizo y yo creo que en estos en todo este tiempo lo cuento porque es muy gracioso algún caso puntual me han dicho que no y otro por presupuesto de una actividad que la quiero recuperar que era un 25 de agosto el primer año que ingresé porque siempre me quedó eso que me quedó colgado que me encantaba esa idea que la habíamos con unos compañeros de Cerro Largo la habíamos pensado le habíamos puesto el bus de la Chique y era ir recorriendo y que la gente que después ellos lo hicieron incluso que salieron en Canal 12 y todo era armar todo un ómnibus ponerle música decorarlo relacionarlo a la temática ir recorriendo toda la ciudad llevando gente de un lado para el otro para todo esto del traslado del poder bueno ver en qué condición estaban los jóvenes tener a personas de la Junta de la Droga con nosotros acompañándonos era como una idea que estaba buena novedosa y bueno en ese momento no no convenció me dijeron que no y la idea pero después todo lo que he planteado ha sido sí se ha dado para adelante realmente yo coordino muchas veces me dijeron que no y yo fui y expliqué por qué sí y hubo un cambio en el no y bueno y otras veces que eran algo cosas más más grandes con gastos más importantes y que bueno y que no se dieron pero pero lo que tenía que ver con esto de la creatividad que es algo que a mí me gusta estar creando armando a mí se me da la oportunidad la intendencia y manejamos presupuesto que para mí eso no es poca cosa y recursos recursos muchos recursos nosotros tenemos también la posibilidad mirá claro hablábamos con los técnicos de MIDE ellos tienen un horario hasta tal hora después ellos no tienen posibilidad de generar una hora extra en el sentido de que nosotros eso lo podemos hacer con los funcionarios del gobierno departamental y podemos generar una actividad a las 8 de la las 20 horas a las 21 el otro día que hicimos un vivo a la hora 19 donde teníamos que estar ahí coordinando la actividad esas cosas que dentro del ministerio de desarrollo social no tienen como mucha cabida entonces si desde el gobierno departamental desde el área de políticas sociales nosotros podemos generar este tipo de actividades de cercanía a la gente y es y yo pienso que esto tiene que continuar este quien esté al cargo de la dirección y bueno y va por ahí algo que se ha destacado en este último tiempo ha sido justamente el trabajo mancomunado de alguna manera entre la dirección de políticas sociales y el ministerio de desarrollo social ¿qué pasa ahora que no hay un director obstaculizado de alguna manera el trabajo que se llevaba en conjunto o el trabajo técnico del Mides ha ayudado mucho también a ese trabajo? No les voy a decir que ha sido fácil porque no yo he tenido que coordinar con el director nacional pero sí quiero resaltar el trabajo técnico de Mides que ha sido sin palabras un trabajo muy técnico muy responsable la jefa de oficina también ha tenido una apertura increíble y nosotros desde el punto de vista como ella me dice siempre decisiones técnicas puedo tomar decisiones políticas no y bueno y son con las que vamos vamos por este camino de las decisiones técnicas sí pero a veces es necesario tener una par política para poder tomar por eso digo entonces yo lo siento necesario sí lo siento pero bueno son los tiempos se graba a discutir en el fondo pero no importa pero lo que digo es necesario entre otras cosas porque uno está cargando una responsabilidad a un funcionario técnico digamos no no hay dudas que sí por eso digo la responsabilidad de esas compañeras ha sido impecable el trabajo con ellas ha sido la verdad excelente nada para acotar solo esto la necesidad de que ellos tienen de la falta de ese lugar de ese cargo político para la toma de decisiones y bueno y que a veces no es lo mismo tener un director al lado la puerta de al lado en este caso en lo que es la intendencia que bueno tal cual que el Montevideo donde uno tiene que llamar tiene que coordinar a veces también uno se siente con la carga de resolver porque como decíamos esto el equipo técnico está hasta cierto horario y después si bien ellos están te atienden el teléfono pero hay decisiones que bueno que hemos tenido que hacerlo desde Montevideo San José y no es lo mismo el proceso no ha sido prolijo perdón el proceso no ha sido prolijo en esto no cargo responsabilidades en vos si no yo no tengo nada que ver por eso de todas maneras si a este nuevo gobierno que de alguna y de todas maneras formas parte digamos no ha sido muy prolijo el proceso lo que yo también quiero aclarar porque a veces viste que está bueno como cargar mochilas yo digo yo me voy a cargar las mochilas que a mí sí me pertenecen yo desde el día uno que a mí se me asoció a MIDE yo te dije muy clara y creo que nunca cambié la postura yo no voy a ser la directora de MIDE por eso antes de la pandemia antes de mucho porque algunos de los comentarios no porque algunos de los comentarios son ah porque esta no quiso esta mujer no quiso mira todo lo que se armó no mentira eso no fue por esto ya después de eso pasó a la cartera del partido colorado el partido colorado nombró a Mauricio con el que igual trabajé muy bien yo lo conocía de la edad teníamos la misma edad y bueno de los boliches de cuando éramos joven porque la verdad fue de ahí que nos conocíamos de la vida y bueno la verdad el trabajo con él lo que estuvo ahí que estuvo y no estuvo también fue impecable nosotros si llegamos a pensar cosas juntos a planificar que después se nos vino como que nos fue cayendo y bueno y ahora la designación de Carmen Ávalo que si es amiga mía porque también eso enseguida salía a decirlo yo no voy a esconder una relación de amistad con alguien no aparte a ver abrimos las redes sociales y enseguida somos todos googleables chiquilines eso es así y bueno la conozco que la conozco hace más de 15 años más no quiero decir más porque ya me entré uno pierde la cuenta estamos perdiendo la cuenta déjelo por ahí y bueno y ella está esperando ella tiene un pase esperando la autorización de la Suprema Corte de Justicia a ver si la autoriza no a estar en el lugar como que no hay o sea no hay cosas ocultas la verdad es esa no hay un terafondo no 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 hay ahora en caso de que no la nombren hay que de que no se autorice claro ella sigue con su vida y hay que pensar también en el Ministerio de Desarrollo Social ¿no? que me imagino que a nivel nacional estarán en eso o estarán en en la posibilidad de la pelea de la lucha de porque si logre estar acá en en comisión no sé como vieron que esto lleva lleva tiempo es administrativo y bueno pero sí que Carolina Horn no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora y que si necesita un director claro no nos vamos a mentir si necesita un director de MIDE es importante y es necesario y más en este momento de pandemia las autoridades nacionales sé que están trabajando mucho por el nombramiento actual y bueno y veremos qué pasa y con quién tenga que coordinar voy a coordinar no importa de qué sector de qué partido de quién sea también esto de que Carmen ¿por qué apareció Carmen en escena? Carmen no apareció en escena Carmen ya estaba en escena porque realmente nosotros cuando gana el partido nacional empezamos a ver los perfiles de personas en la lista y veíamos que ella tenía un perfil de una persona que se ha formado que tiene experiencia en instituciones públicas que tiene experiencia hasta en un gremio de trabajar con gente de estar en contacto con gente y nos parecía que tenía la verdad un perfil interesante para ocupar algún lugar y bueno ahí se puso sobre la mesa y Carmen estuvo sobre la mesa te diría no sé si Rubén esto se los dijo pero que desde antes de Mauricio desde antes que incluso ella se generó una falsa expectativa en ella que no está bueno eso tampoco y no salió a la prensa pero ella sí lo manejó de mirá capaz que tenés posibilidades de y después no mirá Carmen no este lugar es para el partido colorado o sea ella manejó esa frustración todo ese proceso existe pero no fue algo que salió de la galera no no eso estuvo y lo sabe los cabezas de lista más grande lo sabe lo preguntamos a Rubén y lo dijo claramente con todo el proceso no es que se salió a buscar a ver quién puede servir una amiga de Carolina vamos a buscar acá no no fue así fue este nombre estaba me consta que estaba aparte que para que Sierra maneje el tema de quién era y cómo estaba formada cuando al otro día le hacen la nota y él maneja todo lo que maneja era obvio que él ya tenía conocimiento de la persona que estábamos hablando y así es si una desproligidad y lo digo porque al pasar yo nunca siempre hablo bien de los colegas trato de no hablar bien de mí no me gusta mucho pero yo publiqué el sábado algo que tiene que ver con esto que termina confirmando el director de gestión territorial del MIE es ayer de que hay preocupación hay preocupación de que no hay plazo no hay plazo hay mucha conversación pero poco plazo que hay un plan B ya sabemos todos que hay un plan B lo que sobran son planes B claramente hay un plan B ahora a lo que voy con esto es hay una confirmación de que la situación es compleja es difícil pero también hay apuro eso es lo que me los datos que he obtenido algunas fuentes y claro sí supongo que sí hay apuro lo que ocurre es que a ver quien yo no fui a la conferencia ayer lo digo pero sí lo chequeo todos los chiquilines porque respeto el trabajo de mis colegas y se los reconozco permanentemente quien hablando como decía yo hoy ha sido desprelijo el proceso quien dijo públicamente esto es cuestión de horas fue quien ahora nos dice tenemos un plan B y el tema está sobre la mesa y lo vamos digo nos fuimos los periodistas lo que dijimos sale en 48 horas la nueva designación y oficialización de Carmen Ávalo en el MIDE fue el propio director no lo tengo claro me parece que está bueno recordarlo creo que ni él porque ya tenemos demasiadas responsabilidades también nosotros que a veces tenemos responsabilidad y a veces nos ponen responsabilidades que no tenemos recordar como fue el proceso digamos el que dijo en el programa del ratón es un tema una cuestión de horas no fue ningún periodista ningún periodista fue una autoridad del gobierno que dijo esto se resuelve en horas 20 y pico días digo yo particularmente desde mi lugar y en mi casa no preciso creo como ciudadano que es necesario en el marco de un montón de situaciones que se dan entre otras de un proceso de participación de un nuevo gobierno después de 15 años cambiando el signo político hasta políticamente es necesario tener un director departamental del MIES quería aclarar ese pedacito porque los políticos están curtidos y los periodistas también pero a veces nos pasan la pelota nosotros y dicen estos son los medios bueno no en este caso fue una autoridad de gobierno que dijo esto se soluciona en horas en las próximas horas dijo sí yo lo recuerdo eso sí me quedé con algo que me gustaría consultarte Carolina porque hablabas de un interés o una preocupación mejor dicho sobre lo que va a ocurrir con INJU a partir de agosto ¿hay algún foco puesto allí alguna particularidad por la cual se iban a realizar estas reuniones que tú mencionabas hace un rato? no en realidad es de público conocimiento que los INJU Impulsa se transforma nosotros tenemos un INJU Impulsa en San José que va a funcionar hasta agosto en otros departamentos ya dejaron de funcionar y hay un llamado por eso me interesa hablar con él de técnicos para referentes de INJU perdón de Impulsa no para referentes de INJU creo que son asistentes sociales psicólogos creo que son dos o tres llamados entonces me interesa saber bueno cómo va a ser la coordinación porque en uno de los encuentros que se hizo por Zoom manifestó la coordinación con todas las intendencias de estas figuras en territorio de INJU y bueno me parece que es importante porque este proceso ya se termina y ver cómo se va esto que decía Bruno de que hay cosas que sí hay cosas que no siguen bueno ver cómo la transformación del INJU impulsa cómo va a ser y cómo van a trabajar los referentes de INJU en territorio es un poco la duda que tenemos porque sabemos que en otras intendencias ya se dio ese pasaje porque era hasta fines de julio y ya están en el proceso de trabajo de cómo o sea de la planificación del cómo nosotros acá todavía no porque este era uno de los departamentos que tenía más plazo que es hasta fines de agosto por lo que manifestó por Zoom cuando nos reunimos todas las oficinas de juventud pero bueno a mí me interesa particularmente qué va a pasar con mi departamento cómo va a ser el trabajo del INJU si va a estar presente si va a venir una vez a la semana dos, tres dónde va a estar dónde va a funcionar etcétera me parece que eso es interesante y bueno siempre se habló de la importancia del trabajo conjunto de INJU oficina de la juventud para mí es fundamental es fundamental y también tenemos una experiencia cuando yo recién empecé a trabajar en juventud que estaba Matías Escagliola capaz que lo ubicás la verdad que el trabajo con él fue excelente y el trabajo era INJU oficinas de la juventud en un trabajo muy coordinado siempre las actividades eran de ida y de vuelta la formación nos daban profes para poder estar en contacto con los gurises para dar talleres no los talleres típicos de la Casa de la Cultura sino otros talleres que los gurises piden hoy por hoy nos están pidiendo periodismo fotografía bueno y utilizar queda feo la palabra utilizar optimizar recursos nuestros y que sean gente de nuestro departamento que brinde esos cursos a los jóvenes un poco eso es lo que quiero hablar si es que se va a dar todo esto y bueno si es que se va a tomar un modelo parecido a ese que fue el que yo pude vivir dentro de estos 10 años o no eso es lo que me interesa saber y bueno y el viernes estaremos trabajando sobre eso ¿se podría tomar en cuenta quienes ya estaban allí por ejemplo lo que se vence ahora los plazos en agosto como para la experiencia digo para tomar contacto con el trabajo que se venía realizando? algo nosotros es Uruguay concursa yo no tengo en el proceso de selección no tengo nada que ver si él dijo la última vez que para todos los llamados se habían presentado más de 1400 técnicos para los 19 departamentos lo que él dijo si también en Zoom que me pareció interesante es que se iba a valorar la experiencia y se iba a valorar el lugar de residencia o sea que sean del departamento eso es lo que te puedo adelantar porque yo ni siquiera no estoy ni recibiendo ni esto por otro lado que me parece lo mejor lo más transparente porque es INJU no tiene nada que ver con la intendencia y bueno nosotros no estamos para la selección de personal la última de mi parte al menos y por esta mañana nada más hay un énfasis y de hecho lo están hablando sobre políticas de juventud también otros temas que a ver conforme la mirada o el oído de quienes están siguiendo la entrevista puede ser absolutamente trascendente o no en este esquema de pandemia a pospandemia en un programa de gobierno con recursos que ya se sabe van a ser más escasos y no porque la OPP haya planteado lo que planteó que tenemos que hacer tres programas también tengo una opinión al respecto pero independientemente de eso sabemos que los recursos van a ser más exiguos tenemos una población más vulnerable que antes menos recursos y tenemos un montón de énfasis y de actividades que a primera vista y desde un lugar muy cerrado mentalmente como habitualmente soy parecen no prioritaria digamos o sea si me dan a elegir a mí entre que la gente coma tenga asistencia en salud y las cuestiones básicas que necesitamos todos o desarrollar determinadas políticas de visualización de sensibilización y de inserción juvenil yo no demoro 30 segundos en tomar esa decisión yo particularmente pero creo que todos bueno no lo sé cada uno lo puede pensar si no estaríamos lo que digo es hasta dónde es ese equilibrio de no restarle a las políticas asistencialistas que fue la palabra que utilizaste vos en el comienzo de todo esto yo tampoco le tengo miedo al asistencialismo hasta dónde no sacarle recursos de esto para para dedicárselo a otras actividades que son importantes pero que pueden no ser prioritarias si me decís de acá al fin de la de la gestión ya tenemos la orden de no generar actividades por ejemplo no vamos a poder hacer talento juvenil como lo hacíamos año a año el encuentro departamental de personas mayores hay actividades que ya sabemos que la dirección de políticas sociales no va a poder realizar por este año por esto que me estás diciendo o sea realmente lo que se gastó fue muy muy grande y bueno y hay que ver cómo seguimos entonces lo que ya el intendente dio la orden es hasta el final del periodo no no contamos con eso y bueno y en realidad uno planifica en el programa de gobierno a ver planifica quiero ser respetuoso con los candidatos con la con la intendente con la que yo estoy trabajando ¿no? uno planifica un programa de políticas sociales acorde a los lineamientos nacionales existentes y teniendo en cuenta lo que se venía realizando qué sirvió y lo que no sirvió no se va a hacer más ¿no? por no sé por decir algo se tiene en cuenta esto pero uno planifica para los cinco años dentro de ese ítem tienen que estar las emergencias que no pueden faltar entonces si en un momento determinado o en un año determinado tenemos que darle peso al ítem de las emergencias el resto lamentablemente va a tener que empezar a tener otra prioridad ¿estaba puesto eso Carolina? esta cuestión de las emergencias ya estaba no recuerdo haberlo visto capaz que estaba perdido si hay una parte cuando nosotros hacemos la rendición de cuenta tenemos que hacerla por cada director por ítem hay una parte que habla de emergencias sociales y dice por ejemplo incendios el ejemplo que se pone y se pone el ejemplo de las inundaciones entre otros dice no sé alguno más creo que nombra pero por supuesto que nunca se habla de una pandemia bueno habrá que reformular eso bueno de hecho Ana Ventaberri dijo ya pasan los meses pasan los días y los meses ni que hablarlos ni el año pero dijo vamos a tener que reajustar y reacomodar el programa lo dijo claramente e hizo énfasis en esta cuestión de las políticas sociales ¿le quedó algo? no bueno a mí sí me quedaron un montón de preguntas pero lo que no tenemos es tiempo Carolina gracias por por la por la visita insisto es la primera esperemos que no sea la última pero no va a ser la última no tenga duda siempre hay hay temas para poder conversar y además este bueno el accionar es muy amplio entonces en la medida de las posibilidades de los tiempos de los suyos y de los nuestros este un gusto poder conversar bueno muchísimas gracias y estamos a las órdenes como siempre igualmente hacemos la pausa Mauro Díaz de la mañana 32 minutos pausa ahora estamos haciendo moradores en la mañana aquí en Mora Radio del Estudio Omar Gutiérrez en Mora Radio